Más información y tiene que ver con la actividad de este fin de semana. Hay proyección, hay actividad en el Auditorio del Arte. Vamos a hablar de esto con Carlos Méndez, que ya está en línea. Carlos, buen día, muchísimas gracias por atendernos. El agradecido soy yo. Buen día, como siempre, tan amable conmigo. Sí, realmente tengo un poquito de problema en el Facebook. No puedo subir nada. Voy a ver si lo soluciono en los minutos que siguen para decirle a los cineastas que reponemos la película de Globo de Oro. Reponemos una historia de la Argentina. Reponemos Argentina 1985. Eso va a ser hoy a las 10 de la noche, sábado y domingo. Completa el programa, la película de animación, gato con botas, siempre a las 19 horas. Ya está prendido el aire acondicionado. Pero bueno, es así que quería haberlo informado desde ayer. Y no, primero era porque tenía sobrecargados los datos del teléfono. Mejor dicho, la ocupación de las memorias. Estuve limpiando, arreglando porque lo uso mucho. Y bueno, pero se me arregló WhatsApp y no me anda en el Facebook. Está plantado ahí. Ahora voy a ver si alguno me da una mano. Porque las personas de mi generación no aprendieron mucho. Voy a entenderlo bien al teléfono. Está bien. Pero es muy servicial. Así que voy a ver si lo vacío más o no sé qué pasa. Pero bueno, lo que importa es que ustedes me permiten hacerlo. Yo les agradezco mucho. Y bueno, como siempre, esperamos a la gente que no haya visto esta película, que es muy importante, tanto el trabajo de Darín y del elenco de la película, como la historia que nos corresponde a los argentinos de lo que ha pasado en aquella oportunidad. Así que, bueno, la película parece ser que es candidata al Oscar y ya ganó el Globo de Oro. Y bueno, esperemos que el cine argentino se haga ver en el mundo. Listo. Así que Gato con Motas y Argentina 1985. Los horarios son 19 los tres días, viernes, sábado y domingo para los chicos, 19 horas. Y 22 horas, viernes, sábado y domingo, Argentina 1985. Carlos, aprovecho la oportunidad de este contacto para consultarte. Habíamos hablado la vez anterior de un inconveniente que estabas teniendo, una negociación por el tema del alquiler. ¿Se pudo resolver esa situación? Bueno, la incertidumbre económica que tenemos también tiene mucho que ver. el dueño del local, el dueño de pedir lo que le parezca que merece por la situación que tenemos. Yo también, por mi parte, tengo la oportunidad, después de haber construido todo eso, y bueno, sí, me dieron unos años de gracia sin cobrarme un alquiler, pero ha habido extremadísimas diferencias entre después de la pandemia a la fecha. Estamos a volver a arreglarlo, arreglando dos años. Dos años asegurado con una cantidad que tengo ya casi resuelta para el 15 de enero a entregarla, que cubra los dos años de alquiler. Vamos a ver si arreglamos que una parte de eso se puede apagar al término del primer año, por si no completo la suma arreglada, ¿no? Que eso haría que de 170 a 130 mil pesos que se calculaba, que costaba un local de ese tamaño, bueno, me viene a resultar un poquito más de 120. Pero ya pago por adelantado, ¿no? Entonces, bueno, tengo algunos familiares, esto me ha desprendido de algunas cosas, con mucho sentimiento, pero ¿qué va a ser? El sentimiento de seguir con el auditorio está latente. Yo también te voy a, ya que estamos al habla, te voy a seguir adelantando, que ahí prontito voy a hacer una exposición de toda mi trayectoria en la micromecánica, de exhibición, que no solamente sirvió para exhibirla y ver los desafíos mecánicos, sino que fue una gran escuela para mí, para que yo pueda tanto reparar como construir un instrumento de cirugía médica. Pronto va a ser la exposición ahí en el auditorio, en el escenario, y también, quizá antes de eso, voy a presentar un documento donde van a aparecer, en el mismo escenario que lo hicieron, todas las voces de Pehuajó que ya no están. Podemos nombrar de aquel que empezó a cantar cuando yo tenía 19 años, iba a los bailes del cadete, al aire libre, en la cancha de Vázquez, a Calabreras, allá por los años que los carnavales, después de los corzos, se hacían los bailes al hospital. Bueno, aquellos cantantes que se llamaron a Esteban Laporta, a Carlos Vidal, a Carlos Bravo, bueno, todos aquellos y los más nuevos o nuevas mujeres que cantaron para nuestra música popular, las tengo todas filmadas, estoy haciendo un documento, y las van a poder ver cantar en el mismo escenario que lo hicieron. Así que esto se habla del kit, que ya hablé con ellos, están más que encantados con el documento que estoy haciendo, así que por eso quiero el auditorio, porque también lo voy a pasar ahí, sin cobrar la entrada, vamos a ver si la alcancía funciona como para salvar los gastos, pero lo que importa es que hagamos cultura con ese vehículo que es el auditorio del arte. Así que eso quería agregar, abusándome un poquito del tiempo, pero quería decirlo porque tiene que ver, tanto ustedes con el medio de difusión, como nosotros con la parte de artística y el cine, somos todos vehículos de cultura y de noticia. Así que bueno, nada más, dando la noticia ya de las películas que van de viernes a domingo, me despido con un fuerte abrazo, que nuestra Argentina mejore, que el calor no nos haga tanto mal, que nos cuidemos, y que sigamos viviendo dentro de la cultura que es sana y se forman mucho mejor las personas, habiendo, estar dando en lo posible, de recordar todo lo que fue, y lo que fue bueno, lo que fue sano, lo que fue de la sociedad de Tijuana. Gracias a mí. Muchísimas gracias, como siempre. Que tengas buen día. Bueno, Carlos Méndez, del Auditorio del Arte, hablando de la propuesta para este fin de semana, viernes, sábado y domingo, el gato con botas a las 19, y Argentina 1985 a las 22, y por otra parte también hablando de esto, se están organizando algunos otros eventos, hay que recaudar fondos, se podría llegar a un acuerdo con el tema del alquiler por dos años, pero hay que seguir juntando plata, por ahora se ha desprendido de algunas cosas personales para poder lograr reunir ese dinero. Gracias. 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 Gracias.